Todo el mundo en esta vida tiene sus problemas El mío es que no me gusta esperarme hasta la quincena La estufa está prendida, cuidado por si te quemas Estoy cocinando Face MCs para la cena Se cagan cuando llego, nunca llegan Tienen miedo a perder conmigo, entonces pa' qué juegan Yo soy un estratega y controlo el tablero A la verga con ser el mejor, yo quiero dinero Siempre cuido de los míos, agradezco el día de hoy a los que están conmigo Jamás he olvidado las noches que tuve frío Ya aprendí que con culos y feria, todos son tus amigos Por eso ya no fío, por eso no confío Me sigo rifando pa' que mi hijo no se meta en estos líos Conocido por mi rap y por mi cush Soy un jarocho loco y voy en busca de la luz Me vale verga la fama y los views Recuerda que el respeto no se gana en el YouTube Siempre pensando en cómo lograr un cambio Siempre pensando en cómo ganar más cambio Siempre pensando que yo voy a lograrlo Todavía no lo tengo y ya sé cómo voy a gastarlo Me quité la venda y yo pude ver la luz Para mí no existe misión imposible como Tom Cruise El envidioso me ve, le sale pus Yo me mantengo real y represento Veracruz Quiero vivir plenamente, viajar por el mundo Estoy a encontrarme, callar las voces de mi mente A veces siento que me quieren controlar Por eso vibrando alto, no lo podrán lograr No lo podrán lograr Y siempre pago Uh Although it's not often somebody Give me my money, yo Sit down I want my money I want my money Por fin he roto las cadenas Hoy vivo libre, sin frustraciones y sin penas El dolor no existe, tampoco las condenas Mi madre me dijo, sé feliz, hijo, haz lo que te llena A su consejo le echo caso El camino es difícil, pero firmes son mis pasos Sin miedo a intentarlo, no existe el fracaso Y si me llego a caer, matafagas Del piso no paso La gente teme cuando ve a alguien diferente Alguien que no tiene miedo a decir lo que siente Por eso libre va tatuado en mi frente Pa' que se acuerden que me vale verga lo que piensen Siempre pensando en cómo lograr un cambio Siempre pensando en cómo ganar más cambio Siempre he pensado que yo voy a lograrlo Todavía no lo tengo y ya sé cómo voy a gastarlo Siempre pensando en cómo lograr un cambio Siempre pensando en cómo ganar más cambio Siempre he pensado que yo voy a lograrlo Todavía no lo tengo y ya sé cómo voy a gastarlo Yo, yeah, el 420 en el Cantón, GSMX, yeah, Shape Records, Light It Up.